Sobre la rescisión y la resolución del contrato, es verdadero afirmar lo siguiente. A. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han concordado en señalar que la rescisión y la anulabilidad son sinónimos. B. Por la rescisión se deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente al momento de celebrarlo. C. La resolución contractual es la única institución civil en la que se permite que sea declarada de oficio por el juez. D. La resolución se puede invocar judicial o extrajudicialmente. Respuesta. Alternativa D. La resolución se puede invocar judicial o extrajudicialmente. Fundamento. La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración, según el artículo milésimo, tricentésimo, heptagésimo primero del Código Civil, y se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva, según el segundo párrafo del artículo milésimo, tricentésimo, heptagésimo segundo del Código Civil.